Hola, buenas tardes, estamos aquí con Esther Quintana Salinas, que es candidata al Distrito 4 por el Estado de Coahuila para la Diputación Federal. Queremos conocer un poco más de ella, pertenece al Partido Acción Nacional, ya hemos estado ahí revisando tu perfil y todo y nos parece muy interesante todo, pero esta transmisión se va a hacer a más personas y nos gustaría primero que nada que conocieran un poquito más acerca de ti como persona y tu trayectoria. No sé si nos puedas platicar. Con muchísimo gusto. Soy mexicana como ustedes, amo entrañablemente a este país, fui una niña muy feliz, gracias a Dios, tuve una infancia muy bonita y definitivamente que eso te marca como como persona, como ser humano. Haber tenido siempre la presencia de mi madre que era como la fronda de un árbol enorme que me enseñó a amar la vida, me formó con principios, me formó con valores, siempre me llevaba a que yo me esforzara por, digo, por hacer lo que me tocaba hacer, que lo hiciera, que lo hiciera bien, que lo hiciera con gusto, porque me decía que solamente así la gente era feliz y tenía razón, y tenía razón. Entré muy chiquita a la escuela porque cuando yo era niña no había esta obligación, esta exigibilidad de que los niños tuvieran cumplido seis años para entrar a la escuela, entonces yo entré a los cuatro años a primer año de primaria, yo obviamente en tercer año reprobé, porque yo lo que quería era jugar, y fíjate que eso me dio una, me abrió una oportunidad extraordinaria, porque cuando yo era niña había dos calendarios escolares en México, uno era para la Ciudad de México, para la capital, y el otro era para el resto de la República, y cuando en el resto de la República estábamos apenas, estábamos concluyendo, en la Ciudad de México apenas estaba el primer semestre, y mi mamá no quería que yo perdiera el año, entonces me llevó un internado en la Ciudad de México, en el que me hicieron el favor más grande de mi vida, de verdad, porque me enseñaron a estudiar, me enseñaron a confiar en mí, en mí misma, me enseñaron a creer en que yo podía, y eso definitivamente marcó mi vida, me hicieron llamar al estudio, ahora en las escuelas ya no te enseñan eso desafortunadamente, y yo tuve esa enorme fortuna, fui una buena estudiante, porque te digo, me gustaba, me gustaba estudiar, yo siempre supe que yo tenía que estudiar leyes, nunca tuve la menor duda de que esa era mi, de que esa era mi vocación, y eso estudié, soy abogada, soy ingresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy casada, felizmente casada, y lo puedo decir así, porque he sido una mujer muy feliz en mi matrimonio, el año que entra, si Dios nos da licencia, cumplimos 50 años de casado, estaremos celebrando las bodas de oro, tenemos primero Dios, tenemos tres hijos, tenemos cuatro nietos, somos una familia clase mediera, y obviamente tú sabes que en la vida uno tiene pasiones, y yo tengo dos pasiones, porque es importante tenerlas, alguien dice por ahí que hay que tener amantes en la vida, porque te la alegra, yo tengo dos amantes, una es la política, y mi otro amante, al que adoro de verdad, es la educación, y durante un buen tiempo, durante muy, casi 20 años de mi vida, los dediqué a la academia, y lo disfruté muchísimo, y las lecciones que aprendí entre mis alumnos enriquecieron mi vida, y además me han sido tan útiles para esta disciplina a la que ahora me dedico, porque me vieron un panorama que yo no, no, o sea, si no hubiera estado en la universidad, en los salones de clase con los chicos, yo creo que difícilmente las hubiera aprendido, fíjate, me enseñaron a escuchar, no es fácil escuchar, porque no es lo mismo que oír, me enseñaron a escuchar puntos de vista diferentes a los míos, sin enojarme, eso es otra cosa extraordinaria, si te dedicas a la política, y la tercera lección que me dieron mis alumnos, por eso los quiero y los recuerdo con tanto cariño, es que me enseñaron que dentro de las diferencias que puedan existir, te vas a encontrar por lo menos con una coincidencia, y que encontrando esa coincidencia, se abre la puerta al diálogo que construye, y puedes empezar a generar consensos y acuerdos a partir de ello, y siempre anteponiendo algo que es esencial en cualquier relación, que se llama respeto, entonces eso, eso facilita mucho de verdad, la relación entre las personas, y tú sabes que la política es el arte de llevarse con los demás, de llevarse bien con los demás, hay una serie de definiciones sobre política, a mí me gusta esa, pero me gusta más la del fundador de mi partido, de don Manuel Gómez Morín, que decía que la política es el mejor instrumento para generar bien común, y yo estoy convencida de que así es, y por eso tenemos que trabajar mucho, todos los seres humanos, todos los mexicanos, porque todos somos políticos, podrán ser apartidistas, muchos mexicanos, pero luego dicen, yo estoy apolítico, le digo, discúlpeme, políticos somos por naturaleza, porque político nos define como un ser gregario, un ser que donde mejor se realiza, que donde da lo mejor del mismo, donde crece, donde donde entiende esta maravilla de ser un ser humano, es en el seno de una comunidad, cuando vive con otros, cuando convive con otros, cuando comparte con otros, y no es fácil, porque a veces te gana mucho el ego, pero tienes que ir aprendiendo, que estás tratando con personas que tienen diferentes puntos de vista de los tuyos, pero que vives en el mismo espacio, y que es en beneficio de todos entender con claridad esto, porque es precisamente lo que nos ha permitido a los humanos vivir más o menos en un régimen de civilidad, de respeto entre nosotros mismos, no obstante las diferencias que podamos, que podamos tener. Este, pues no sé si con eso te hablo un poquito de cómo soy, este, de cómo es Ester Quintana. Claro, no, no habla mucho de ti definitivamente. ¿Cuánto tiempo tienes en la política, Ester? Fíjate, yo entré a la política, no entré jovencita, yo ya tenía tres hijos cuando entré a la política, y te voy a decir cómo entré, o sea, yo soy ávida lectora, leo de todo, porque mi maestro de lógica en la preparatoria nos dijo a los muchachos, a aquellos muchachos que éramos, que las personas debíamos de leer de todo, para poder distinguir entre un panfleto y una cosa que vale la pena, que era importante, pues, de todo. Entonces, yo estoy acostumbrada a leer, yo me bebo periódicos mexicanos y me bebo periódicos extranjeros también, porque me gusta, me interesa, me interesa saber qué está pasando en mi país y qué está sucediendo en otros, digo, en otras latitudes de este planeta tan enorme como es la Tierra. Y entonces, yo me dediqué, mientras mis hijos fueron muy chiquitos, yo me dediqué 100% a ser mamá, dejé a la abogada sentada que se esperara ahí, porque yo quería, yo quería disfrutar esa parte, y no me lo hubiera perdido por nada del mundo. Entonces, fui mamá joven, fui esposa joven, y me la pasé de maravilla. Pero yo ya tenía mi familia hasta el gorro, porque mi tema es la política. Y cuando Rosendo Villarreal, que fue el primer alcalde panista que tuvo saltillo, se lanzó en la búsqueda de esa, de la presidencia municipal, estábamos comiendo, lo tengo bien presente, y escuché en la radio, mis hijos estaban comiendo y mi marido los cinco estábamos comiendo, y escuchamos en la radio que de la casa de campaña de Rosendo, estaban invitando a quien quisiera sumarse a esa campaña, que se presentara en X dirección, y que ahí, pues, dijera cómo podía, cómo podía apoyar. Y me acuerdo y me da mucha risa, porque mi marido y mis hijos a coro me dijeron, ya, vete, por favor, diles que tú, que tú, que tú quieres, este, que tú quieres participar ahí. Así empecé. O sea, empecé yendo a la casa de campaña de Rosendo Villarreal, y me acuerdo que me dijeron, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Dijo, mira, yo soy abogada, soy catedrática. Ah, nos cae como anillo al dedo, diría que él. Dije, ¿por qué? Dice, porque necesitamos quien nos capacite a representantes de casillas y representantes generales. Dice, y si usted da clases. Dije, pues, sí, se me facilita, dije yo. Y efectivamente, me dieron el código electoral de aquel entonces, hice mis filminas, porque antes no había estas modernidades que tenemos ahora, y así empecé en acción nacional. Empecé dando capacitación para representantes de casilla y representantes generales. Luego me invitaron ya, del propio partido, a ser representante suplente, cuando todavía no existía el INE, ¿sí? Y luego ya que existió el INE, entramos entonces ya también como representantes de acción nacional, ante el entonces IFE, no era INE, ante el IFE. Y así fue mi ingreso a la política, y he tenido de veras oportunidades extraordinarias de conocer el medio desde el ámbito partidista, pero también desde el ámbito de la función pública. Y te digo, como es mi amante la política, pues es apasionante para mí el trabajo que se puede hacer desde ahí. Entonces, pues estoy hablando que yo entré, tengo ahorita más o menos 27, 28 años de estar, de ser militante del partido Acción Nacional. Y tuve la oportunidad de trabajar mucho también hacia el interior del partido, hasta ahora he sido la única mujer que ha presidido a nivel estatal el comité. Fui secretaria general, fui secretaria de formación y capacitación, en fin, he trabajado dentro del partido, y he trabajado fuera también del partido, y ha sido una experiencia que definitivamente ha enriquecido mi vida. Y todo esto que he vivido, todo esto que he disfrutado, todo esto que he aprendido de los demás, porque tiene uno que estar abierto siempre. Aprendes mucho de las personas. O sea, me han llevado a consolidar este gusto que tengo por trabajar en el ámbito público, por trabajar con los mexicanos, para impulsarlos, para que participen en la vida de su país, para que participen en la vida de su comunidad, porque desafortunadamente, y tú lo sabes perfectamente, estás en un grupo muy importante que es Frena, que no ha sido fácil tampoco para ustedes, hacer este aglutinamiento que han ido logrando, para que la gente se sume con un objetivo, ¿sí? O sea, luchar por este país desde la perspectiva respetablísima que tienen ustedes. Entonces, así, así se va haciendo uno ciudadano, va uno aprendiendo a ser ciudadano, y se va uno dando cuenta de la relevancia que tiene participar en el seno de tu comunidad. Entonces, pues en eso, en eso estoy. Con 27 años ya de participación, le digo, he trabajado en la academia, fui durante muchos años maestra del TEC de Monterrey, Campus Altillo, empecé en el Colegio México, estuve en la Guane también, y me da un gusto cuando ando tocando puertas, ahora que ando en campaña, porque me encuentro a mis exalumnos, y me abrazan con mucho afecto, y yo los veo también a ellos. Bueno, aunque ahora ya no es de abrazo, ahora es de puro saludadito así de corazón y con los puños o con el codito, ¿verdad? Pero la alegría no me la quita nadie, de verdad. Muy bien, Esther. Este, bueno, por ahí yo ya leí tu currículum, pero para las demás personas que no lo han leído, dinos por ahí, ¿cuáles son algunas de las clases que impartiste cuando eras catedrática? Ah, con mucho gusto. Cuando estuve en el Colegio México, que fue donde donde inicio, pues hablo dos idiomas aparte del español, di clases de inglés en el Colegio México, di clases de historia, ¿sí? Di clases también en la preparatoria de, o sea, de nociones básicas de derecho, porque había alumnos que pretendían ser abogados, ¿verdad? Estaban ya en el bachillerato, y bueno, lo que seguía era ya la determinación de la carrera. Estuve también en la Guane, di historia de México, di historia universal, di estructura socioeconómica de México a nivel preparatoria, ya hay licenciatura en la Guane, por ejemplo, di derecho constitucional, di teoría política, di teoría general del Estado, di legislación particularmente para diseñadores, este, ¿qué más di? Introducción al estudio del derecho en la Guane, ¿qué más di? Pues un mundo de cosas, todas vinculadas con mi carrera. Excelente, y bueno, por ahí, eres de los pocos candidatos que hemos visto que no han dado, pues de un partido a otro, ¿qué te ha hecho a ti permanecer por, pues ahora sí que en el Partido de Acción Nacional? Te lo contesto con mucho gusto. Yo sigo enamorada de don Manuel Gómez Morín. Para mí es el, es uno de los mexicanos más ilustres que se dan, hijos, yo creo que cada mil años de verdad, porque don Manuel era un hombre muy especial. Don Manuel era un hombre que tenía dos características que difícilmente se conjuntan en una sola persona que se dedica a estos menesteres que es la política. Don Manuel era brillante, era inteligente, era un hombre visionario, creador de instituciones como, por ejemplo, el Banco de México. Fue el que luchó para que la Universidad Nacional se convirtiera en Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario de Finanzas con diferentes presidentes, pero tenía otra cualidad, además de ser talentoso, era humilde. Por eso te digo que no es fácil que un político reúne esas dos cualidades. Es el político ideal, el que es brillante, que es visionario, que ve más allá de lo que vemos el común de los mortales y que además conserva esa virtud tan hermosa que es no dejar, no sucumbir ante la arrogancia y la prepotencia, porque eso te convierte en un déspota. Entonces, yo sigo enamorada de Gómez morir, sigo enamorada de la doctrina del pan, me identifico con ella porque además fue lo que aprendí en mi casa. O sea, yo encontré en Acción Nacional lo que yo ya había aprendido en el seno de mi familia. Entonces fue muy fácil para mí generar esa vinculación con mi partido en el que sigo militando. Y yo les digo que a lo mejor un día me harto, me canso, pero no me voy a ir a otro partido político, me voy a ir a mi casa. No tengo, no tengo, o sea, yo tengo muy claro eso. O sea, yo soy una persona que cuando me caso, me caso, yo estoy casada con Acción Nacional y estoy cierta que mi partido, Luis, tiene los problemas que actualmente tienen todos los partidos, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional. Es una crisis tremenda por la que estamos pasando todos los partidos políticos. Pero aún con esos, o sea, con toda esta problemática que ahora se está viviendo, porque a muchos se les olvide el partido en el que militan y empiezan a emular conductas que antes criticaban y obviamente eso te daña porque la gente te pierde la confianza y obviamente esto, la consecuencia es que ya no creen en lo que les dices. Y por eso dicen todos los políticos son una bola de, no voy a decir los epítetos porque algunos son impronunciables, pero no dicen nada agradable, ¿verdad? Lo mínimo que dicen es que son unos desvergonzados, unos rateros, unos sinvergüenzas, unos buenos para nada. Y sobre todo, Luis, cuando se refieren a los diputados, dicen que no hay un funcionario más desvergonzado y más bueno para nada que el que ocupa una curul en la Cámara de Diputados. Y se explica, porque efectivamente llegan personas ahí, no por sus cualidades, sino por sus lealtades con los que reparten el queso, ¿sí me explico? Sí. Y entonces no están preparados para un cargo de esa naturaleza. Y algunos ven también esto como un trampolín para seguir brincando hacia arriba. Y se les olvida la responsabilidad que se tiene cuando tú asumes un cargo de esta naturaleza. Eso es por un lado. Y por otro, también el desconocimiento del grueso de los mexicanos, de cuáles son las funciones de un diputado. Porque si ahorita nos paramos tú y yo en la calle y preguntamos, te vas a encontrar que el grueso de la población no te sabe decir cuáles son las diferencias, pues, entre un alcalde, por ejemplo, y un diputado. Incluso la gente te dice, oiga, si usted llega allá donde quiere llegar, arréglame mi calle. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, espere. Yo aspiro a ser su diputada. Lo que yo sí puedo hacer es impulsar, generar, impulsar recursos para que el alcalde le arregle la calle. Eso sí se puede hacer. Eso sí le corresponde a un, a un, a un diputado. Entonces, estas dos cosas, o sea, que llega gente impresentable, indeseable a las cámaras, más el desconocimiento de muchos mexicanos, vuelve la actividad legislativa como algo aborrecible. Cuando es el poder legislativo, Luis, por las funciones que tiene, es el generador de prosperidad para cualquier país. Y te voy a decir por qué. Fíjate qué funciones tiene el legislativo. El legislativo hace las leyes y se dice muy rapidito, pero hacer las leyes, Luis, no es hacer enchiladas. Y mira que me encantan las enchiladas. Pero hacer leyes implica que leas mucho, que conozcas mucho, que conozcas la realidad de tu país, que la palpes, que la huelas, que la sientas, que la vivas, y luego además implica también que te guste estudiar para que puedas tener derecho comparado y ver cómo han solucionado en otras latitudes problemáticas que tú estás viviendo y que se pueden resolver desde el ámbito legislativo. Y tú lo que haces, las tropicalizas, simple y sencillamente, las adaptas. Entonces, es una carrera que demanda mucho estudio. Por eso, en democracias consolidadas como la alemana y como la norteamericana, la reelección es a perfecto. ¿Por qué? Porque se aprecia y se pondera la experiencia de quienes están dedicados por décadas a hacer su tarea legislativa. Y te voy a dar un ejemplo. Tú tienes ahorita como presidente, tienes los norteamericanos como presidente de la República a Joe Biden. Joe, por décadas. fue legislador. Entonces, es un político muy completo porque conoce perfectamente cuál es el desempeño legislativo, cómo se vincula al poder ejecutivo y con esa vinculación se pueden hacer maravillas. Y las leyes, o sea, es muy importante cuando haces una ley, tener presentes dos elementos que no los debes de perder de vista. Por un lado, tienes que tener un análisis ya de la realidad para la que quieres legislar. Tienes que tener razones de peso para fundar la razón y motivo de por qué estás presentando esa iniciativa. Y tienes que cuidar otro aspecto. ¿Cómo va a impactar en el supuesto de que se convierta en ley en el ámbito económico? En este caso, en este caso, a los mexicanos. O sea, no es una tarea simple. Se requiere mucha experiencia, se requiere mucha dedicación, se requiere mucha entrega de verdad, digo, para ser un buen legislador, porque legislador del montón, esos son precisamente los responsables de que la gente piense que somos un montón de araganes buenos para nada y que no servimos para nada en lo absoluto. Esa es una función, fíjate. Hacer las leyes significa que vas a generar las reglas del juego, por llamarlo de manera coloquial, ¿sí? Para que tu país funcione, para que tu país camine, para que sea el imperio de la ley el que rija la vida civilizada de quienes formamos parte de esta nación, que en este caso es México. Y tiene otra función, el poder legislativo, muy importante también. Es el que aprueba, en el caso específico de los diputados, el presupuesto de egresos. Y a mí que me importa, dice la gente, el presupuesto, ¿a cómo no te va a importar? Ahí dice el destino que le van a dar a los ingresos que tú aportas, vía derechos, vía impuestos, etcétera. Los diputados son los que aprueban esto, específicamente, y son además los que revisan la cuenta pública. A ver si es cierto que lo que te dijiste, que lo que dijiste, presidente, que ibas a invertir en A, a ver si de veras lo invertiste en A. ¿Dónde está? Entonces, esas son tres tareas, Luis, sustantivas. Y obviamente la otra es ser el contrapeso del poder ejecutivo. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el poder constituyente. Cuando creó a los tres poderes constituyentes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, dijo, al poder ejecutivo le toca gobernar y administrar. Por lo tanto, tengo que darle mucho poder. Ah, pero con todo este poder que le voy a dar para que cumpla con esas dos funciones, le tengo que poner un contrapeso, le tengo que poner un equilibrio, alguien que lo pare. Y dijo, y ese poder va a ser el poder legislativo. Y al poder judicial le voy a dar otra función, que ayer se le acaba de llevar entre las patas, como siempre, el señor que desgobierna este país, no más por sus destos, ¿verdad? O sea, el poder judicial es al que le toca sancionar cuando te brincas la ley, ¿verdad? Fíjate lo que sucedió ayer, estás al tanto de eso, ¿no? No más por la fuerza de sus calzones, por la mayoría que no tienen mayoría absoluta los los señores senadores de Morena, ¿eh? Pero como hay otros senadores y otros partidos políticos que son comprables, hace sus mayorías. ¿Y qué hizo ayer? Aumentarle el periodo al señor Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dos años más. Por la fuerza de tener una mayoría que no le sirve a los mexicanos, sino que le sirve a los intereses del gobierno en turno. Te pregunto entonces yo a ti, ¿no es importante que el poder legislativo esté integrado por gente pensante, por gente que sí conozca la materia, por gente que le dé vergüenza hacer transas, por gente que sepa el peso de la responsabilidad que tiene? Y eso no se aprende de la noche a la mañana, no se aprende de la noche a la mañana. Por eso dicen que la práctica sea el maestro. ¿Qué más? Gracias, Esther. Nos platicabas ahorita de la situación, digo, muy preocupante del hecho de que muchos mexicanos ciudadanos, así como nosotros, no conozcan las funciones de lo que hace un diputado federal. Es más preocupante para nosotros cuando nos damos cuenta que hay diputados federales, exactamente, haciendo promesas de cosas que sabemos que no está dentro de sus funciones. Sí. Entonces, platicanos un poquito cuáles son tus propuestas o qué es lo que tú llevarías a la Cámara de Diputados. Les voy a pedir que me den un segundito porque dejé a mi marido en la calle, déjenme abrirle la puerta, sí, permítanme un segundo. Claro que sí, Esther, adelante. Lista. Lista, ya abrí la puerta, lo dejé en la calle al hombre que ya me estaba reclamando. Con este solazo, licenciada, qué va, ¿no? Está bien. Adelante. Adelante. A ver, viene. Platícanos entonces sobre tus propuestas. Con mucho gusto. Mis propuestas son las propuestas de la plataforma precisamente legislativa del Partido Acción Nacional. Las hago mías. Tú como candidato las asumes como propias también. Y obviamente las enriqueces con la parte que tú quieras. Tenemos una plataforma muy importante, muy actualizada, o sea que no nos la sacamos de la manga. Demandó estudio, demandó análisis para poder llegar a propuestas, en primer lugar, viables, realizables, de esas que no enojen a los mexicanos. Porque luego dicen, cuando andan tocando la puerta para pedir el voto, prometen el oro y el moro, con tal de que la gente vote por ustedes. Y a la hora que hay que cumplirlas, pues a usted disculpe, ¿verdad? Pero no se pudo. Y en mucho no se puede, porque son propuestas que no han sido razonadas, que no han sido pensadas, o sea que no han pasado por el tamiz del sentido común. Tenemos una, nosotros una, una plataforma muy completa, muy completa, que me voy a permitir, porque aquí la tengo abierta, porque la memoria luego es bien traidora y bien fea. O sea, en el que tocamos, diez ejes, viene nuestra plataforma. Empezaré, la primera es el rescate del sistema de salud y de la seguridad social. La libre competencia económica y desarrollo de las personas. La construcción del estado de derecho en paz, con justicia y seguridad. El rescate de la honestidad del gobierno y combate a la corrupción. La restauración de la democracia y fortalecimiento de nuestras instituciones. El impulso y protección a la sociedad de la información y a las nuevas tecnologías. Protección del medio ambiente e impulso a las energías limpias. Promoción de la educación de calidad e impulso a la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte. Reposicionamiento de México en el mundo. Y la número diez, fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres. De la juventud y de la niñez. Esos son los diez ejes que tocamos nosotros en la plataforma legislativa del Partido Acción Nacional. ¿Por qué empezamos con la salud? Porque hoy día, derivado de esta pandemia por la que estamos pasando, que estamos viviendo, la salud se ha convertido en una prioridad, por encima incluso, por encima incluso, de la inseguridad que hasta hace unos meses ocupaba el número uno en la preocupación de los mexicanos. O sea, esta pandemia ha dejado, ahora sí que encuerado, el sistema de salud de nuestro país. Y no quiero decir que sea responsabilidad de López Obrador las condiciones en las que se encuentra, porque esto ya se venía arrastrando. Sin embargo, él sí lo acabó de rematar. ¿Por qué? ¿Por qué cerrado en ese, hijo, en ese personalismo que tiene, en esa arrogancia que tiene, dejó que el COVID corriera y pudiéndolo haber controlado de manera eficiente, habiendo instrumentado medidas preventivas para el riesgo de contagio, no lo hizo. Se empeñó en no destinar recursos para que hubieran hecho, como se hizo en otros países, pruebas masivas para detectar quién tenía el bicho, así le digo yo, y quién no lo tenía, porque ustedes saben que hay personas asintomáticas, y la gente no sabía ni que estaba enferma. Y así empezaron y se agravaron los contagios. Entonces, este es un punto muy importante en estos días. cómo vamos a hacer para prever, porque este no es el único mal que vamos a tener, y eso lo dicen los científicos, van a ir apareciendo otros bichos en este siglo en el que estamos, y el país tiene que estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Y por eso nosotros, en primer lugar, en la plataforma, queremos que sea verdad lo que dice el artículo cuarto constitucional, que es donde se garantiza el derecho a la salud. Entonces, garanticemos, pues, la universalidad en la prestación, los servicios de salud, para que todos los mexicanos, nada más por el simple hecho de ser mexicanos, gocen de acceso pleno a la salud en todos sus niveles. Garanticemos la gratuidad de todos los servicios de salud en el sector público, incluyendo, incluyendo, por cierto, la atención a las enfermedades, pues, como esta, que estamos viviendo ahora, enfermedades de alto impacto económico para las personas, como son el cáncer, la diabetes, y las enfermedades cardiovasculares. Estamos proponiendo también elevar a rango constitucional y legal la garantía de suficiencia de medicamentos gratuitos para todas las personas derechohabientes, incluidos los medicamentos de alta especialidad, con el apoyo del sector privado, esto es nuevo. Impulsar también modificaciones al sistema de compras de medicamentos para evitar corrupción e impedir desabastos. Garantizar mediante reformas legales la disponibilidad y suficiencia de medicamentos para atender a toda la niñez con cáncer en México. Oigan, este dato es bien interesante. Elevar en el PIB el porcentaje del gasto público en salud, a efecto de disminuir los gastos en salud, que las familias mexicanas hacen de su propio bolsillo. Las cifras que nos da la OCDE, dice, mientras en la mayoría de los países miembros de esta organización, ese gasto representa el veintiuno por ciento de los ingresos familiares, y en América Latina y el Caribe se eleva un treinta y cuatro por ciento, en México la cifra alcanza un elevado cuarenta y uno por ciento. Tú te imaginas lo que significa para un mexicano desembolsar una un porcentaje tan alto para atender para atender su salud cuando la constitución dice que el estado te tiene que garantizar este derecho que es fundamental. Entonces estaría estarías entonces a favor de retomar el seguro popular. indiscutiblemente, fíjate con qué lo fueron a sustituir, con el Insabi, ¿verdad? O sea, un organismo burocratizado, en el que para empezar quien lo dirige no tiene ni la más pálida idea de lo que se trata, porque con el gobierno del señor López Obrador no son importantes los perfiles, o sea, lo que se pagan ahí son lealtades. Hay diferentes cargos ocupados por las personas que no son las idóneas, ¿y qué? Y eso también es corrupción, pero eso no lo dice, porque ocupar un cargo para el que tú sabes que no vas a dar el ancho, no es corrupción, ¿o cómo se llama? Por supuesto que es corrupción, ¿verdad? O sea, no sabes que no vas a poder con él, que no tienes ni la más pálida idea de cómo se hace. Ah, pero pues ya me lo dieron, ¿no? Entonces estamos nosotros con esa conciencia clara de que tenemos que restituir el seguro popular, que le hizo bien a millones de mexicanos, que no tienen ISTE, que no tienen IMSS, ¿verdad? Y que no tienen de su bolsillo, ¿verdad? Para pagar asistencia médica. Si es que queremos, y vuelvo a subrayarlo, darle vida al derecho fundamental garantizado en el artículo cuarto de nuestra constitución política. También estamos en el tema de contingencias sanitarias, previendo una reforma en la Ley General de Salud para que el Ejecutivo Federal tenga la obligación de constituir un fondo de seguro catastrófico para asegurar la suficiencia de pruebas y diagnósticos de medicamentos y tratamientos y demás paliativos para la población en México ante toda clase de contingencias sanitarias y ante enfermedades de alta especialidad. Estamos también yendo a un aspecto muy importante que es el de la salud preventiva. ¿Qué estamos proponiendo en salud preventiva? Que se garantice a todos los mexicanos un estudio clínico general cada seis meses, dos veces al año, para diagnosticar y prevenir a tiempo enfermedades degenerativas o de alta incidencia de mortalidad. establecer por mandato de ley, fíjate esto es bien interesante, la creación de un expediente digital único con los datos de salud de toda la población mexicana desde el nacimiento hasta la muerte y al cual podrán tener acceso sus titulares en todo momento, porque con un expediente de esta naturaleza tú puedes ir de una clínica a otra, de un hospital a otro, ¿verdad? Y ya no van a estar adivinando ni vas a estar, o sea, recordando cosas que a lo mejor ya ni las tienes presentes cuando estás enfermo. Entonces vamos también por ese camino, ¿no? Implementar un enfoque de derechos humanos en la atención a personas con autismo, lo mismo que con otras condiciones y síndromes. Asimismo, hacer extensivo este enfoque para las personas con alguna discapacidad. O sea, eso lo estamos previendo en este esquema de propuestas en el ámbito de la salud. Y yo de mí, o sea, esta sí es mía, o sea, yo voy a, de llegar a la Cámara de Diputados y espero con el apoyo de los saltillenses, de los saltillenses, poder hacerlo, voy a proponer el que todos los médicos, enfermeras, personal que trabajen hospitales, tenga un seguro de vida. Somos el país que más fallecimientos ha tenido de ese personal que tienen en la primera línea en este momento combatiendo al COVID. Entonces, su familia no únicamente padece el dolor emocional de la pérdida de un ser querido, sino que además tiene que cargar con una realidad en pesos y centavos, y más en pesos que en centavos. Entonces, que tengan, que tengan sus deudos, esa garantía, sí, de que hay un seguro de vida de por medio, que por lo menos durante un tiempo va a estar protegiendo su economía, va a estar protegiendo su, o sea, su vida, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Otro tema muy importante es el de la escuela, es el de la educación, y ahí yo obviamente voy a seguir pugnando porque se hagan cambios trascendentales, porque no es lo mismo el siglo XX que el siglo XXI. Hay cosas que han cambiado, tenemos alta tecnología, todo se está volviendo digitalizado, y tenemos que adecuarnos a las circunstancias del siglo XXI. La educación ha cambiado mucho, y ustedes lo han visto, la forma, pues, de comunicación. Con esta pandemia estamos viendo cómo se ha vuelto importante las clases a distancia, pero tienen muchas deficiencias. Entonces, se tienen que buscar alternativas para que esas deficiencias sean las mínimas y se vayan puliendo cada día, hasta que tengamos, como tienen en otros países, un sistema de comunicación, de enseñanza, a la altura de este siglo, porque son otras necesidades, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar arduamente en eso, y obviamente voy a insistir a través de una iniciativa para que, como en otros países, esto no es mío, pero me gusta leer y veo cómo lo han hecho en otros países, yo deseo que los maestros en mi país sean los maestros mejor pagados, y que sean además los profesionistas más respetados por los mexicanos, como sucede en Finlandia, como sucede en Noruega, como sucede en Singapur. De veras, el profesionista mejor pagado es el maestro, porque está claro, está claro el gobierno, ¿sí?, del papel tan importante que juegan los transmisores de conocimientos. Entonces, yo voy a pugnar también porque los maestros tengan licenciaturas ya, yo no tengo nada en contra de las normales, funcionaron de maravilla, ya estuvieron, ya dieron lo que tenían que dar, ahora tienen que pasar a otro nivel, ¿y cuál es el otro nivel? Tener licenciaturas. Fíjate, en Finlandia, por ejemplo, los maestros tienen dos licenciaturas, obviamente la licenciatura en educación, que es inecuanón, pero también tienen que tener una licenciatura en alguna rama del arte. Entonces, eso hace muy completo su, muy completo su, este, su, su trabajo. Tenemos pugnar, que pugnar también, yo tengo, te digo, insisto, en el referente de Finlandia, admiro, admiro la, 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 la forma que se educa en aquel país. Tenemos que entender que los grupos de niños no pueden ser más de 20, Lucía, no pueden ser más de 20, mínimo, máximo 22, porque está probado pedagógicamente, que el maestro a más de 22 ya no los va a educar, los va a apaciguar nada más. Entonces, y pregunta, platica tú con un maestro, aquí hay maestros en la escuela pública que tienen 40, 50 muchachitos. Eso no nos beneficia como país, tenemos que pensar en grande. Esos niños y esos jóvenes van a ser adultos, Lucía, y van a estar, digo, es la renovación, si me explico, van a estar en las diferentes actividades que realiza un ser humano, profesionistas, técnicos, lo que tú quieras y gustes, hay que prepararlos, y los tienen que preparar los mejores maestros. Entonces, tenemos que invertirle mucho en el ámbito educativo, y yo voy a punar de verdad por eso, porque yo estoy convencida de que no hay un instrumento mejor para que un país crezca, que la educación de calidad. No el adoctrinamiento, como pretende este gobierno federal, no educación, que los chamacos descubran porque sus maestros sean tan buenos para eso, que descubran los talentos que tienen, que descubran las habilidades que tienen. Y esto te lo digo porque yo sin ser maestra, me dediqué muchos años a dar clases a nivel preparatoria y a nivel licenciatura. Y para mí era una maravilla, de verdad, ir conociendo a los muchachos, ir sacándoles lo mejor de ellos mismos y que lo descubrieran, que lo tenían. Es una experiencia de verdad extraordinaria. Yo no fui el típico maestro que se pone allá arriba y yo voy a disertar y ustedes nomás me oyen. Mis clases eran clases muy dinámicas, las recuerdan mis alumnos. El protagonista no era yo, el protagonista eran ellos. Ellos preparaban la clase, yo únicamente era una guía, ¿sí me explico? Era una guía simplemente, una conductora. Y decía, oye, no, espérate, por aquí no, va por acá, ¿verdad? Pero ellos hacían la clase. Mi clase parecía mitin político. Yo no disfrutaba morir. Y mi reto principal era que mis alumnos no reprobaran, porque el mejor maestro es el que logra que sus alumnos no reprueben. ¿Por qué? Porque los haces que se enamoren de la materia que tú estás dando y entonces ya no les da trabajo. Ese era mi reto. Yo no tenía reprobados. Y era yo como el alma de Judas. Era muy dura con ellos, pero no reprobaban. Salían adelante. Y me lo dicen ahora se ríen los muy malvados, ¿verdad? Oiganos, trae usted en friega. Y te dice algo mal, me dicen, no, no me hizo ningún mal. Al contrario, me hizo usted un favor. Entonces, tenemos, el maestro es lo que le toca, el maestro es artesano de hombres. Forma hombres, forma personas. Y qué maravilla que logres cuando tienes esa oportunidad de sacar lo mejor de esas personitas que tienes enfrente de ti. Y decirle, ahí te van México, ¿verdad? Van bien preparados. No nada más con conocimientos. Van llenos de valores. Van con un civismo a todo lo que da. Porque esa clase hasta la quitaron. Por eso somos tan indiferentes los mexicanos. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, híjole, cuando oíamos el himno nacional, porque lo tocaban en el radio, te pones de pie, me decía mi mamá. ¿Y por qué? Le decía, me voy a poner de pie. ¿Por qué es el himno de tu patria? ¿Por qué es el himno de tu país? Y le debes respeto. Híjole, pues me tenía que, me tenía que pagar. Quizá a algunos les parezca un exceso. Sí, pero era la forma que se veía en aquel entonces la mexicanidad. Sí, entonces yo no espero ya tanto, pero sí espero que se enamoren de su país, que luchen por ser los mejores y que la parte que les toca hacer la hagan con niveles de excelencia. Es la forma en que crece un país. Es la forma en que un país se vuelve extraordinario. Cuando tienes gente extraordinaria desde los diferentes ámbitos del quehacer humano a personas preparadas para ello. Por eso es tan importante aportarle a la educación. Mucho. Y que lleguen los mejores. Fíjate, en Singapur, por ejemplo, y en Finlandia, es muy selectivo el examen para que puedas entrar a la universidad a estudiar la licenciatura en educación. O sea, son los que tienen más alto promedio, ¿eh? Nada más imagínate el concepto que tienen ellos, de toda la trascendencia que tiene formar y educar a seres humanos. Ahí está el éxito de Singapur, ahí está el éxito de Finlandia. ¿A qué le apostaron? A la educación. Finlandia fue durante décadas colonia de los rusos, el siglo pasado. Y cuando quedaron liberados de la bota rusa, ¿a qué le apostaron? Lo poquito que tenían. A la educación. Yo he estado en Finlandia. Me maravillada, me quedé maravillada de verdad. En serio. Entonces, ¿por qué no emular lo que se hace bien en otras partes? ¿Por qué no podemos traerlo nosotros a México? Entonces, eso sería en ese ámbito de la educación. Otro ámbito que me preocupa muchísimo también, oigan, ¿sí me están viendo? Sí. Sí. Ahí se cortó todo el tiempo. Ya los estoy viendo. Y la escucho fuerte y claro. Perfecto, gracias. Otro ámbito que a mí me preocupa mucho porque es causa de muchas desgracias de este país, es que los mexicanos ya nos acostumbramos a vivir en medio de la corrupción y la consideramos que es algo normal. Y pues que así es verdad y que no tiene, no tiene forma de cambiar, no tiene forma de erradicarse. Y por supuesto que tiene forma de, que tiene forma de contenerse, como lo han hecho en otras partes del mundo. Fíjate, yo como diputada federal tuve la fortuna de estar en Alemania, ya había estado yo antes, pero no en ese plan. Y nos llevaron precisamente con el organismo que tiene como tarea principal sancionar a funcionarios públicos que en el uso de su cargo cometan actos de corrupción. Y yo a propósito le pregunté al director al alemán, le dijo, oiga, aquí en Alemania no hay corrupción y soltó una carcajada y me dijo, por supuesto que hay corrupción, no más que aquí, si se castiga al que comete el acto de corrupción. Fíjate, me contó una historia completita con esa frase nada más. Yo te digo que yo a propósito le pregunté eso. Aquí en nuestro país, discúlpenme, aquí en nuestro país no se castiga al funcionario corrupto, al contrario, llega más alto porque es muy listo, porque es muy bueno para la tranza, o me equivoco en lo que estoy diciendo. Y al que no le entra, es una palabrota muy fea con la que lo describen, empieza con P, no la voy a decir yo. Dice, mira, tuvo oportunidad, el muy, y mira cómo salió, qué bárbaro, qué bruto. Porque eso forma parte de la cultura de nosotros los mexicanos. O sea, al que festinamos es al pillo, al que aplaudimos es al bandido, al otro no. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Yo estoy, fíjate, yo estoy, yo llevo una propuesta. Que la acción penal no prescriba nunca para aquellos funcionarios públicos que en el uso de su encargo cometieron actos de corrupción. O sea, que tengan siendo una espada pendiente en la cabeza, sí. Y que tengan claro que un día u otro los van a pescar y van a pagar por sus delitos. Porque aquí no pasa nada. Andan libres como el viento. Y aquí tenemos un ejemplo. Y tiene nombre y apellido ahí. Ustedes lo saben. ¿Y qué? Viven como pachás. Incluso este que está ahorita es plurinominal y va a repetir como plurinominal. En la lista de plurinominales del partidazo. Así es. Entonces, entre más pillo eres, llegas más alto. Porque tú eres listo. Eres bueno para la tranza. Eres bueno para los... Contigo se puede arreglar todo. Y al país, pues, que se lo cargue la... Que se lo cargue la trampa, ¿no? Al cabo que ese no es problema. Pues no es problema de ellos, ¿no? Es problema de nosotros. Entonces, tenemos que cambiar. Y eso se cambia con participación, con consejos de ciudadanos. Pero de ciudadanos. O sea, que le estén siguiendo la pista, por ejemplo, en el gasto desde el alcalde hasta el gobernador. Y que sean puestos de carácter honorario. Como lo han hecho en otros países. Entonces, podemos cambiar esa realidad. Claro que podemos cambiar esa... 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 Esa realidad, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas que nosotros tenemos en la plataforma, traemos promover y facilitar la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción. Que no te dé miedo denunciarlo. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del ejercicio del gasto público en los diferentes órdenes de gobierno. Fíjate esto. Estamos proponiendo que se establezca la figura de moción de censura ciudadana contra las personas del servicio público encargadas de combatir la corrupción ante evidencias de que la toleran, no la castigan o actúan de manera selectiva o por consigna. Ampliar la figura de revocación de mandato a todas las personas del servicio público de nombramiento y de elección popular conforme a un procedimiento creado expresamente con ese fin, el cual operará con independencia de los procedimientos y de las sanciones administrativas y o penales que resultaren aplicables. Establecer la figura de las auditorías externas y contralorías sociales para las dependencias y entidades de la administración pública federal. Migrar hacia un modelo de rendición de cuentas y transparencia vía medios digitales que sea en tiempo real y no de manera posterior a la ejecución de los actos de autoridad. Instalar un solo portal de transparencia para todos los entes públicos basado en un principio de ciudadanía fiscalizadora y con una interfaz amigable y eficiente, digo, para que la gente le entienda y le entre. Establecer un instituto ciudadano para la revisión de la trayectoria y currícula de todos los que ejercen un cargo en la administración pública, sea federal, estatal o municipal. ¿A poco no les gusta esta propuesta? Claro. Un instituto ciudadano. Así es. Para la revisión, lo que ustedes están haciendo, ahora llevarlo a nivel a nivel obligatorio, va a ser una maravilla. O sea, nos vamos a deshacer de una bola de inútiles y de pillos, ¿verdad? No, nos hemos ido de espaldas, este, desde nivel educativo, dices, hay candidatos a gubernatura, a gubernatura, que no han acabado la preparatoria, y no discrimino, o sea. No, no es discriminación. Sí se requiere cierto nivel educativo, más la experiencia, más la honestidad, más todo lo demás, pero, pero no es solo con buenas intenciones que se logran las cosas, sí se requiere conocimiento y experiencia. Así es. Yo por eso insisto mucho en que la experiencia es fundamental, es esencial la experiencia, y la tenemos que aprender a ponderar los mexicanos, porque no la vemos así. Fíjate, ahí en las redes, yo soy facebookera, no hombre, unos casi me mientan la madre, ¿verdad? Pero al cabo yo tengo la piel bien gruesa y me pongo aceite, además, no me importa. Yo, no, es que estar en un partido no es para gente que no tenga carácter, ¿eh? Porque no aguantas. Y yo tengo y me, y me vale, al cabo yo sé quién soy. Me ponen puro usted, vieja ratera, nomás usted quiere, nomás usted tiene hueso. Obviamente sé que son los famosos buts, ¿verdad? De los, de los señores de los morenos. Porque te insultan, y, y, y es la misma cantilena, no saben ni quién es, pero te insultan de que eres una ratera, de que vives como reina, no saben ni dónde vivo siquiera, ¿verdad? Entonces, y dicen, ¿y por qué siempre usted que en su partido no hay otra gente que pueda entrarle? Les digo, a ver, se lanza una convocatoria pública, porque el partido lanzó una convocatoria para que tú, si eres tu ciudadano, o si agente de la sociedad civil te pudieras inscribir, registrar como aspirante. Y obviamente para los panistas, ¿yo qué culpa tengo, Lucía, y que otros no se hayan registrado? Tengo alguna responsabilidad en eso. Yo a nadie le fui a decir, no, te cuida de esto y te, y te registras, porque nomás voy yo. No, a mí me gusta esto, a mí me interesa, estoy preparada para esto. Nunca me vas a ver que me inscriba para un, a ver, ¿para qué te digo? Para una, para ir a la luna. No, no es lo mío. Yo no quiero estar en ningún cargo de finanzas, no es lo mío. Yo soy abogada. Entonces, yo sé, mis claroscuros, si me explico, sé en dónde sí, en dónde no. Yo no tengo la culpa que los demás no estén enterados, ¿para qué sirven o para qué no sirven? Porque todos, digo, tenemos, ya si tú te vientes solo, pues ya estás de plano, ya estás perdido, ¿no? Uno sabe en qué sí, y sabes en qué, en qué no. Entonces, digo, yo voy a seguir participando. Mientras yo tenga vida y salud, yo voy a seguir participando. Y se friegan los que no me quieren, porque vengo de una familia muy lonquera. Mis tías murieron de 110 años, imagínate. 110 años. Ya estamos a advertir. Entonces, yo estoy, yo estoy, yo estoy en plena juventud, todavía. Es broma, no, pero sí. No, no te quedas. Entonces, es, o sea, o sea, hay muchos temas, no terminaríamos de, 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 de platicarlos, pero hay mucho que hacer en este país, de verdad. Hay mucho que hacer en el ámbito económico, de verdad. O sea, no es posible, no es posible que siga la gente esclavizada a las dádivas, porque eso es un, eso, ya lo han convertido en un modus vivendi. Y usted, yo estoy de acuerdo que el asistencialismo, o sea, asistir a la gente que sí lo necesita, es humano. Porque hay gente que sí lo necesita. Hay gente muy mayor que ya no puede hacer nada por sí misma. Hay gente enferma que no puede hacer nada por sí misma. Ayúdalos. Oye, pero yo he visto gente buena y sana, con becas, con dádivas, cuando están, pero no, no les duele ni un dedo. Así no va a salir de este país adelante. El asistencialismo no puede ser a perpetuidad, como sea institucionalizado en México. Yo no estoy a favor de darle todo el tiempo a la gente, porque no los ha sacado de la pobreza. O sea, los acostumbraron a cargar semejante cruz. Ya los convencieron de que nunca van a poder ser autosuficientes. Cuando es una maravilla y es lo mejor que te puede pasar. Descubrir que tú puedes con tus propias fuerzas salir adelante y que eres muy capaz de hacerlo. A estas personas por generaciones las han tenido con un pie en el pescueso. O sea, son sus incondicionales, son el voto duro, ¿sí me explico? Primero del PRI y ahora de Morena. Digo porque Morena es un hermanito del PRI, ¿no? Está lleno de PRIistas. Entonces, siguen con esas mismas prácticas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso vaya cambiando? En primer lugar, atacarle por la educación. Y el gobierno tiene que generar condiciones para que la gente tenga empleos, no para que dependa de las lágrimas. Porque eso, así jamás, jamás, pero jamás de los jamás, este país va a poder salir adelante con semejante carga. O sea, unos cuantos mantienen a un montón de gente. Y cuando lo haces como lo está haciendo este hombre, como lo ha hecho el PRI en veces anteriores. O sea, son, es un asistencialismo electorero, populista. Lo dan de manera indiscriminada. Tengo amigas de la alta sociedad que reciben esa beca, que reciben los adultos mayores. Digo, oye, pero tú no tienes necesidad de eso. No se lo doy a la muchacha. Pero eso no es correcto, le digo. Pues no será, pero, pero, pero así está. Pero lo que acusa es simple y sencillamente que ni siquiera tienen seguimiento, no tienen un un padrón, si me explico, de personas que realmente lo dan de manera indiscriminada para que voten por ellos. Eso le ha hecho mucho daño a nuestro país. Ningún país puede salir adelante con una población eternamente dependiente cuando lo que debieran de estimular es las habilidades de estas personas. El mexicano es extraordinariamente creativo, es inteligente. Nomás tienes que darle la oportunidad como lo han hecho en otras latitudes. Entonces, por eso tengo que la educación es tan importante y obviamente tomar medidas, generar programas para que las personas, esos pequeños emprendedores, digo, puedan crecer y puedan generar entonces más empleos. Eso te genera riqueza económica. Yo mucho me voy a enfocar también por eso, por pelear por esos programas que sean de carácter obligatorio, pero con un padrón estricto de seguimiento y poniéndole obviamente condiciones a quienes a quienes lo adquieran, porque mira, lo que te dan nomás te lo dan así, no lo aprecias. Es una condición humana, ¿verdad? O sea, aprecias lo que te cuesta, lo valoras, lo ponderas. Cuando estuve como jefa de gabinete en la administración de Isidro López Villarreal, me encantó porque fue mi primera experiencia en un gobierno municipal. Yo me he movido siempre en el plano legislativo, pero me dio mucho gusto porque tenían un programa precisamente de ayuda de emprendedores. O sea, adquirían créditos chiquitos en los bancos, pero con unos intereses muy bajitos, muy poquitos. Y además, si pagaban a tiempo el capital, el municipio asumía los intereses, los pagaba el municipio. Entonces vimos a muchas amas de casa crecer con pasteles, con comida, con ropita que hacían. Y eso obviamente, eso es ser productivo. Enseñase a la gente a que ya no dependa de dádivas, sino que sepa que puede depender de ella misma. Fíjate, cuando Vicente Fox fue gobernador del estado de Guanajuato, hay un, ahorita se me olvida el nombre del del municipio este, donde hacían muy, hacen muy buenos tamales, pero pues nomás ahí sabían que hacían buenos tamales. ¿Qué fue lo que hizo Fox? Porque no se me va de la cabeza ese ejemplo. Les dijo a las mujeres, va a haber un recurso, no es regalado, es un préstamo, para que ustedes hagan tamales en mayor cantidad, y el gobierno del estado se va a encargar de que esos tamales lleguen a los, a los grandes supers, soriana, etcétera, así me explico, para que tengan ustedes un mercado, un mercado seguro. Y luego, además, ya en el último, en el último tramo de su gobierno, ya no únicamente fueron esos tamales a, a las, a las cadenas de tiendas que tenemos en México, sino que fueron hasta, hasta Estados Unidos, sí. Entonces, imagínate cómo se, o sea, le combinó a la población, era un pueblo perdido allá en el, en el infinito, ya tuvieron calles, tuvieron plazas, tuvieron buenas escuelas, tuvieron hospitales, o sea, todo lo que puede generar cuando la gente le da su oportunidad de crecer, y a la buena. Entonces, yo quiero revivir todo eso, porque es bueno. Y digo, no nada más aquí en México, en la India han sacado a mucha gente de la pobreza, o sea, no es un programa que es exclusivo, pero que ha dado buenos resultados, ¿por qué no copiarlo? ¿Por qué no traerlo? ¿Verdad? Entonces, pues más por ahí vamos en ese, en ese tema. Me preocupa también el tema de las mujeres, intensamente me preocupa. Ustedes saben que han subido de una manera alarmante los feminicidios, o sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? O sea, ¿en qué momento nos podrimos? Porque es lo que le pasa a una sociedad cuando se va pudriendo, ¿eh? Yo siempre a mí me gusta mucho la historia, pero a mucha gente no le gusta, pero nos dan las lecciones de la historia. Fíjate, si analizamos, por ejemplo, la caída del imperio romano, a eso se debió, a que se corrompió la sociedad, se les olvidaron los valores a los romanos, y acabó un imperio que fue el más grande de su tiempo, de peapá. Otro imperio grande, Francia, ¿qué le pasó? Se pudrió, 1789. O sea, llega un punto en que ya no es sostenible. Tanta porquería de la clase gobernante y truena. ¿Por qué no prendemos eso los humanos de este siglo? Hacia allá vamos. Esto no puede seguir como está, no debe de seguir como está, pero nadie lo va a venir a solucionar, lo tenemos que solucionar entre nosotros. Tenemos que ser solidarios entre nosotros, tenemos que ser pensantes, o sea, tenemos que elegir con inteligencia a quienes queremos que estén en esos cargos de donde se pueden hacer cosas trascendentales para el país. Ya no ir a votar a ciegas, porque le ha hecho mucho daño a México. Vaya usted y vota porque le dé su gana, pero ya vaya informado, sí. Sepa quién le está usted dando su confianza. Y luego ya que se la dé y si llegue, tráigalo de un ala y oblíguelo a que cumpla lo que dijo que iba a hacer. Porque uno entrega los papelitos con las propuestas y después si te di ni me acuerdo. Yo cuando he sido diputada, yo no hago una reunión en un salonzote para que vayan mis cuates a aplaudirme y los medios. Yo me voy a repartir mi examen, mi informe de resultados casa por casa, como cuando anduve pidiendo el voto. Es lo mínimo que te merece tu representado y que lo trates con ese respeto. Yo los mantení informados en las redes de qué estábamos haciendo, de qué leyes se estaban presentando, de qué iniciativas estaba presentando yo, de cuál era el camino que llegaba, si se convertían en leyes o no se convertían. Porque eso es el trabajo de un diputado. Estar informando permanentemente a sus representados para que puedas mantener esa confianza que te dieron cuando te convirtieron en tu representante. Y esa es la queja cuando toco una puerta, me dicen, y usted de verdad va a regresar. Porque dicen, aquí viene todo mundo. Así es. Cuando votemos y luego si te di, pues, me acuerdo, ¿verdad? Yo no sé ni quién eres tú, ¿verdad? Al cabo yo ya llegué donde, donde quería llegar y pues, pues, ya verdad, yo ya, yo ya la hice, y ya fregué. Esas cosas tienen que cambiar, pero también los mexicanos tienen que reaccionar. O sea, no permitir que lo sigan tratando de esa manera, con esa falta de respeto, ¿verdad? Con esa arrogancia. Servidor es servidor, le sirve a ustedes. El puesto se lo debe uno a ustedes. La paga sale del bolsillo de ustedes, ustedes son los que mandan. Yo no sé qué parte no entienden, de veras. ¿Por qué no asumen esa responsabilidad también los gobernados? Y dejan de ver a los gobernantes como si fueran de osito. Ni más, es que son de osito, son de carne y hueso, y no son unos hijos de latismada. ¿Por qué han tolerado todo esto, verdad? Yo no lo entiendo, en serio. Me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues, por ahí vamos, por ahí vamos, verdad. Ok, Esther, por ahí, a lo mejor, no mencioné al principio, esto era a lo mejor antes. Tres debilidades que tenga Esther Quintana. Tres debilidades que tenga Esther Quintana. A veces soy muy impaciente, me da un coraje conmigo misma. Todavía es un un defectito que no he sabido controlar, pero pues de la vida también me he ido domando, ¿verdad? Soy impaciente y quiero que las cosas se hagan a la primera, y eso no es posible siempre. Entonces, es una debilidad que tengo. ¿Cuál otra debilidad tengo? No necesariamente tienen que ser tres. Sí, sí, estoy pensando. Yo creo que eso, esa es mi principal debilidad, mi impaciencia. Me detesto a veces por eso. Me detesto por eso. Pero te digo, he ido poco a poco, agarro mi caballito y le digo, ahí te paras, ¿verdad? Y por aquí te vas. Ahorita no es momento para que te des vuelo. Bueno. No, te interrumpí, Esther, ¿qué ibas a decir? No, eso te digo, es que me quedé pensando también en que no ha sido fácil para mí contener ese defecto que tengo, ¿verdad? Esa debilidad que tengo de ser impaciente. Pero te digo, voy, voy, me voy controlando porque con mi impaciencia no llego a ningún lado y me causa dificultades, ¿para qué quiero dificultades? Así es. Así es, esa es mi debilidad, Luis, mi impaciencia. Hay veces que es bueno tornar una debilidad, una habilidad, como lo estás diciendo, porque la pues con paciencia y cruzado de brazos toda la vida, pues a lo mejor no llegas a nada. También, pero hay que mediarle, ¿no? Así es. Este, y pues yo creo que para finalizar este, te voy a dar una, es una pregunta que hay, que hago muy común en el trabajo. Supón, digo, ya nos conoces cómo somos los mexicanos y pues esperamos que este video lo vean muchas personas, no nada más nosotros. Pero bueno, ya sabes que todos prefieren una serie o que estar viendo qué dijo Esther Quintana. Entonces, supongamos que yo voy a decidir si quedas como diputado o no, como diputada, y te subes a un elevador conmigo. Tienes dos minutos para convencerme el por qué sí debo contratarte como diputada. ¿Qué me dirías en los minutos? Que soy de fiar y que soy competente para el puesto que estoy buscando y que no te voy a defraudar. Que me des el beneficio de la duda. Eso te diría. Ok. Y que ahí está mi trayectoria para que la revises. Ok. Porque hechos son amores, ¿verdad? De lengua me como un taco, pero están los hechos, ¿verdad? Y esos son los que hablan por uno. Pues muy bien, pues muchas gracias Esther Quintana. Aquí estuvimos presentes Lucía Esparza, Arnulfo Rodríguez, Luis Galindo de Frena, y estuvo con nosotros, pues nuevamente menciono Esther Quintana, candidata para diputada federal por el Distrito 4. Y pues mucho gusto tenerte con nosotros, Esther, que hayas aceptado la invitación. Eso habla muy bien de ti. Muchas gracias y pues estamos en contacto, ya sabes, para lo que se ofrezca de nuestro lado. Al igual esperamos, si se nos ofrece algo por ahí, poder contar contigo para alguna otra situación como esta, alguna entrevista o algo que se pueda ofrecer. La agradecida soy yo de verdad. En serio, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes, para que conozcan a esta señora, quién es. Y les digo, si yo llego a la Cámara de Diputados y espero que sí sea posible, van a tener en mí a su mejor aliado. Y se los digo así abiertamente. No tengo otro interés más que servirle a los mexicanos. A estas alturas de mi vida es algo que me causa mucha alegría poder servirle a los demás. Toda mi vida he sido servicial, pero ahora más todavía, porque sé que se pueden hacer cosas extraordinarias desde un lugar al que estoy aspirando llegar. Y a quienes vayan a ver este video, no sé cuántos serán, los invito respetuosamente a que no vayan a declinar su derecho de ir a elegir, a que no permitan que gane el abstencionismo, a que vayan a ejercer un derecho que de veras como decir, emulando a, digo, las palabras de Winston Churchill que costó sangre, sudor y lágrimas que todos tuviéramos este derecho. Sobre todo me dijo a las mujeres, nosotros no pudimos votar hasta 1955, porque decían que no nos daba la cabeza para asumir una responsabilidad de ese tamaño, ¿no? Entonces no desperdiciemos esta oportunidad de ir a manifestar, de ir a decidir lo que queremos para nuestro país. Y les doy mi palabra de honor de que si ustedes me favorecen con el voto, voy a cumplir a cabalidad con este alto cargo de representación. Va a ser un honor ser representante de, ser representante de ustedes. Y me van a ver mucho y vamos a estar en contacto. Yo no puedo estar en un cargo de eso sin contacto con la gente. Sería la estupidez más grande del mundo. No podría, porque no se puede cumplir a cabalidad si no cuerdas tú ese vínculo con la gente a la que dices que representas. Porque las realidades no te las puedes inventar tú. Las realidades ahí están y tienes que conocerlas, tienes que palparlas, tienes que sentirlas, tienes que vivirlas o vas a ser un pésimo legislador. Así es. Así que muchas gracias. Muchas gracias Esther y pues de antemano muchísima suerte en la campaña y obviamente el día de las elecciones. Muy agradecido y que tengan muy buenas noches. Un gusto. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias Julián. Gracias Arnulfo. Gracias Lucía. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye.